El locutor y fotógrafo de cumpleaños infantiles, Oscar Rodrigo Figueredo, fue condenado este viernes a 22 años de penitenciaría más 7 años de prisión como medida de seguridad por haber abusado sexualmente de 4 menores de edad. Los abusos de Figueredo comenzaron en el 2011 en una ciudad del departamento central, pero la madre recién se dio cuenta de los abusos en el 2014, año en que presentó la denuncia. Para someter a sus víctimas, Figueredo tenía un patrón bien definido. Se ganaba la confianza, preparaba el terreno, se volvía una persona imprescindible para la familia económicamente para luego, durante la ausencia de la madre, cometer los abusos. Durante el allanamiento de la vivienda del condenado se incautó una gran cantidad de material audiovisual relacionado a los abusos. La magistrada Victoria Ortiz dijo que la condena no solo es ejemplar, sino también un llamado de atención para los padres, ya que las violaciones, en la mayoría de los casos, son realizadas por personas de confianza de la familia. Para La Nación, soy Álvaro Rojas. ¡Gracias! ¡Gracias!